Quiero añadir al video que publiqué inicialmente, esta introducción, porque por los comentarios recibidos he comenzado a sospechar que todo ha sido un intento de estafa. En realidad, una estafa se produce por falta de integridad de las personas. Todos queremos ser ricos, queremos tener fortuna, pero debemos obtenerla de forma íntegra. La riqueza no es tener dinero, aunque también incluye tener dinero. Pero la riqueza es el valor que uno siente de sí mismo. Si te sientes una persona valiosa, entonces vas a manifestar valores en tu vida, vas a proyectar valores. Obtener riqueza es tener confianza, coraje y compartir tus valores, tus conocimientos, tu fortuna con la sociedad. Aportar. Se trata de contribuir y ser contribuido. No se trata de obtener riquezas con astucia, trampas, robando, sino con integridad. Utilizando responsablemente lo que tienes, sin poseerlo, sin ser posesivo, sino de que lo utilizas para la expansión, para el beneficio social. Es por eso que yo no caí en la trampa, ya que viéndolo bien, aparentemente era un intento de estafa. Con lo que me han contado posteriormente, pues como mi apariencia no es la de una persona de la zona, pensaron que no conozco sus artimañas y que podía ingenuamente caer en sus trampas. Pero no ingenuamente, pues la codicia es lo que maneja las estafas. La codicia de la persona estafada y la codicia de los estafadores. Porque en la estafa, la víctima cae en la codicia. Quiere conseguir algo fácil, rápido y que no se merece. Porque no le pertenece. No le corresponde. Los ojos comienzan a brillar con el brillo de la codicia y la persona se deja enredar por la facilidad para obtener una ganancia ilícita, inmerecida, por falta de integridad. Integridad es la conexión entre lo que tú manifiestas externamente y lo que tú manifiestas internamente. Estos supuestos estafadores se apartaron de mí porque simplemente yo no tenía un interés personal. Entonces no podía ser atrapado en sus trampas, enlazado en sus trucos, cazado y atrapado y desvalijado. Porque en realidad, analizando bien toda la secuencia, en realidad que sí tiene apariencia de un intento de estafa. De todas maneras, dejo esta publicación como advertencia porque posteriormente a la publicación de este video, los comentarios que me han hecho me han proporcionado innumerables casos personales de conocidos, familiares de ellos y otros casos que presentan una abundancia de casos de estafa en esta región. Así que aprendan los principios médicos como yo que los aprendí de Nityananda. Autenticidad, autenticidad, integridad, responsabilidad, enriquecimiento, para que obtengan salud, fortuna, felicidad. Ahora, viéndolo bien, vivimos en una sociedad estafa, la Coca-Cola, el ejemplo más amplio, es una estafa. Todos los productos de consumo te incitan falsamente porque la sociedad misma está corrupta, anhela, desea vivir en la fantasía, en la ilusión, egocéntrica, en la egolatría y no cae aterrizado en la realidad de lo que es la vida. Así que lícita o ilícita o ilícitamente, toda esta vida es una estafa. Las razones, los motivos para vivir que tenemos son una estafa. Sea con cuello blanco y corbata o sea un campesino descalzo, ¿cuál es el estafador y cuál es la estafa? Pero quiero aclarar que la codicia en sí es algo necesario, algo que ha sido puesto en el universo para su expansión. El problema es la falta de integridad, no propiamente la codicia. Les dejo este video que espero que les sea ilustrativo. Gracias por su atención. El tesoro del hacendado sucedió en la convención, provincia de la región del Cusco, en la ceja de selva, bajando por el río Urubamba, pasando Machu Picchu. Se llega a Quillabamba. Estando yo en esta ciudad en el mes de octubre del año 2017, dando vueltas por las calles en busca de mis propios asuntos, Me detuvo una persona con apariencia de campesino en traje dominguero. Me detuvo muy cortesmente para preguntarme sobre cierto profesor que supuestamente era versado en historia, antropología y que estaba jubilado. Yo le dije que no era de allí y que no sabía nada de este señor. Entonces me contó toda una historia que se remontaba a la época de la Reforma Agraria, por allá por los años 70. Y me dijo que había habido una casona en el lugar de su comunidad, en algún lugar alejado, río abajo, en esas montañas de la ceja de selva donde está su comunidad. Había una casona antigua del hacendado, de la hacienda, que en esta época supuestamente producían caña de azúcar, aunque en diferentes épocas se han realizado diferentes actividades agrícolas. Lo que se sabe es que las haciendas eran grandes extensiones de terreno pertenecientes a un señor de tipo feudal que mantenía grandes cantidades de campesinos sujetos a su servicio, en diferentes grados de opresión y explotación. No es el caso introducirnos mucho en la política social de aquella época. Pues lo interesante de esta historia es que esta casona, que había sido ordenada por las autoridades, de ser reconstruida como un valor cultural histórico, pero los habitantes de la comunidad no lo habían hecho y dice que habían hecho otro centro poblado más moderno y que la casona se había derrumbado por defectos de la lluvia y el tiempo y que la habían comenzado a utilizar como corral para sus animales, pero que sus animales se habían enfermado y se habían muerto y según la historia que me relataba este hombre, habían ido a enterrar sus animales en las proximidades de la casona y habían descubierto algo extraño enterrado, que emanaba unos olores nauseabundos, unos gases fétidos muy desagradables y fuertes, por lo que habían echado gran cantidad de leña y palos de eucalipto y habían hecho una gran hoguera. Luego, calmados los olores, habían escarbado hasta llegar a una gran losa de piedra, demasiado pesada para poderla remover a mano, así que habían traído un tractor que lo había removido con cadenas. Interiormente habían encontrado una cámara y un pasaje que iba hacia la casona. Allí habían encontrado algunos utensilios, latos de metal y unas bolsas de cuero muy duramente apretadas que lograron con gran esfuerzo romper y abrir, y me mostró lo que habían encontrado. Me mostró una moneda de un sol de plata con fecha de mil ochocientos y tantos y otra moneda pequeña, liviana, que parecía de oro. Luego, este hombre detuvo a otra persona que pasaba, un burócrata muy alturado y de maneras arrogantes, que explicó que no conocía a tal profesor jubilado que este señor del campo estaba buscando. Y cuando más o menos se enteró de la historia, que lo traía a buscarlo al profesor para preguntarle qué debían hacer, si deberían declarar ese hallazgo a alguna autoridad. Pero yo y este nuevo señor que había llegado, le recomendamos que no, porque si lo declaraba al Estado, ellos iban a tomar todo y le iban a dar una recompensa simbólica sin ningún valor, y que esos metales, esas monedas, eran valiosos y se podían vender a hoyerías u otros negocios que comercian con antigüedades y metales preciosos, lo cual no era nada reñido con la moral, puesto que esa riqueza acumulada por los hacendados era del usufructo del trabajo mal remunerado y la explotación de los campesinos ancestros de los que habían encontrado el tesoro. Y el campesino le preguntó si sabía dónde podía comercializar estas monedas. Y yo me imagino que los metales, los platos y utensilios que también habían encontrado seguramente serían también de plata y oro, como era la moneda que según este nuevo señor que había llegado era libra esterlina y parecía por el color que era de oro. Y se fueron estos dos personajes a buscar a una señora por ahí cerca que supuestamente tiene hoyerías, y esa es la historia. Yo no le pregunté al campesino si habían encontrado huesos, porque me imagino muy probable que este señor hacendado, después de hacer trabajar a sus servidores en la construcción de esa cámara secreta, tal vez los habría matado para guardar el secreto. Y debido a eso hubieran los malos olores, fétidos, habían enfermado a los animales hasta matarlos. De todas maneras, esta historia me quedó resonando en una historia de tesoros escondidos valioso desde la tarde. Espero que les haya gustado, les haya interesado cómo fue conmigo. Gracias. 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 Gracias.